Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz y tengo una hora con la doctora Carolina. Muy bienvenida. ¿Cómo va Carolina? Estaba esperando. Sí, estaba esperando. A ver, la segunda. Me parece fantástico. Estoy súper contenta porque tenía muchas ganas de venir. Hace 11 meses que tuve una guaguita. Entonces quedé unos kilos de más con unos rollitos también. Y mi cesárea me quedó como muy hundida. Entonces igual me gustaría ver buenos resultados con la Carolina. Igual estoy un poquito nerviosa. Me da un poco de vergüenza. La idea de hacer esta grabación era que las personas comunes y que no han podido o que no saben de nosotros todavía puedan ver cómo es el proceso del cambio que nosotros queremos hacer a las personas. Este proyecto, bueno, que ya es una empresa ahora de ISPAC, comenzó con eso, con la intención de poder ayudar a cambiar la vida de las personas, a transformarlas y a que las personas se sientan hermosas y que puedan tener más autoestima, mejores relaciones personales, mejores relaciones laborales y de pareja. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta grasa jamás la hubieras podido sacar solamente con dieta y ejercicio. Necesitabas igual nuestra ayuda. Bueno, se trata de una mujer joven de 33 años con dos hijos, con dos cesáreas. Y detecté en la evaluación que es una señora con sobrepeso de por lo menos unos 5 kilos. Además, tiene una grasa, una celulitis tipo 4 en la pared anterior y lateral del abdomen, ya en la espalda. Tenemos harto volumen que tratar. Creo que voy a quedar regia, obvio. Bueno, de partida creo que mi guatita va a quedar más lisa, que al sentarme no se me van a formar los rollos y mi espalda porque va a quedar más delgada, mis brazos también. Yo creo que voy a quedar 6 años. Además de la nutricionista, tenemos que ocupar el equipo Trilipo para mejorar el aspecto y bajar unas dos tallas en su abdomen, donde va a tener una sesión una vez a la semana. Y con respecto a los brazos, vamos a usar el equipo AI-Lipo, que es un láser de diodo, donde este libera la grasa, la deja lista para uso inmediato. Y Beatriz va a tener que, luego de eso, hacer media hora de ejercicio cardiovascular y después pasarla a nuestro equipo Power Plate para tonificar la musculatura completa y mejorar la tonicidad y el aspecto general de su cuerpo. Bueno, me comprometo también a hacerle caso a la doctora, a la nutricionista, a hacer mi ejercicio y a portarme bien y a cerrar un poquito la boca también.